Y en un lamentable episodio, un periodista extranjero claramente adoctrinado por las huestes petristas se atrevió a increpar a Iván Duque en un momento íntimo con sus hijas y familias. Ya no respetan ni siquiera a las menores de edad, llenándolo de calumnias y difamaciones. Resulta sorprendente sí cómo el petrismo considera que esto es periodismo legítimo. Sería justo que Iván Duque iniciara un proceso por difamación contra esta persona, ya que sus acusaciones carecen de fundamentos y evidencias, revelando su desconocimiento absoluto de historia colombiana. Es evidente sí que este individuo no podría respaldar ni una sola de sus afirmaciones. En el momento que Duque o cualquiera le solicite pruebas, hasta ahí va a quedar porque una foto no es una prueba judicial. Este es el daño que el petrismo ha infligido a nuestra sociedad. Un daño que ha sepultado el respeto hacia el otro en paz. Aquí defienden a Daí Vázquez, defienden a Matador, defienden inclusive a Mancuso, que entre otras cosas no ha pasado las pruebas. Y le exigen pruebas a los que denuncian a Matador, a los que denuncian a Daí Vázquez y a cualquiera que se atreva a denunciar al gobierno. Salen y se ríen de las notas de semana porque simplemente ya tiene testigos reservados. Pero vienen y le creen a cualquiera que diga cosas en contra del enemigo. Ese es el ejemplo que está dando esta sociedad petrista. Y por eso nosotros, los encargados de llevar el despertar a los colombianos, tenemos que estar pendientes de cada una de las cosas que pasan. Y es que aquí los que me conocen saben que yo a Iván Duque le hice oposición hasta el cansancio. Tampoco es alguien que yo vaya a defender. Pero lo que sí defiendo siempre es el derecho de Duque y de cualquiera de estar en familia, de tener tiempo, de tener privacidad para dedicarle a los suyos. Y no puede ser que este tipo, un transeúnte que iba por la calle con una cámara, con micrófono, se haya atrevido a interrumpirle al expresidente su paz familiar. Si esto se lo hicieran al presidente Petro, seguramente ya tendríamos por un lado el país incendiado y por el otro al mismo presidente buscando instancias internacionales. Pero como es el apellido de uno de ellos, les encanta el doble rasero. Y por eso nosotros tenemos que seguir siendo cada vez más. Tenemos que seguir recibiendo personas que se sumen a esta causa. Porque la batalla cultural en contra de esta gente experta difamando cada vez está más difícil. Que descanse el paz, el respeto por el otro. Sigan para más.